Bien, 11.38 minutos en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país también. Y estamos en el momento de media escapola, el momento donde nos presenta. Hay una obra que no conozcamos, o que conozcamos, pero que recomiendes, que hayas visto y que digas... Y hoy me dijo, esta es muy buena, eres una bestia. Sí, él es una bestia. El director ya lo conocemos. El director ya lo conocemos, también es una bestia. O sea, hay mucho unipersonal en Buenos Aires. Viste que hay momentos donde hay mucho musical, otros momentos donde hay mucha obra de vínculo, mucha de terapia. Viste que cada tanto vienen así como ráfagas. Ahora hay mucho unipersonal, que es un espacio que a mí me encanta. Y esta obra es increíble, tuve la suerte de verla en un huequito ahí de... Cuando estaba siendo desnudos, ahora ya no puedo ver todo lo que quiera. Emi Dionisi la dirige y Roberto Peroni la protagoniza. Increíble. Bienvenides, bienvenidos. Sí, maravilloso. Roberto está, no sé, es increíble. Él es muy increíble, canta, es un gran actor. Lo he visto con mi hijo en muchos infantiles también. Sí, claro. Y esta obra es hermosa, es increíble, está buenísima. El lugar, además, yo no había visto el teatro, está todo nuevito, todo armado, nuevo, que es un espacio muy precioso. El nuevo Teatro del Pueblo. El nuevo Teatro del Pueblo, que estaba ahí en el centro y ahora se pasó al abasto. Bueno, al abasto, ¿no? Es medio almagro. Es medio almagro, sí. Y es preciosa y llama el brote y para que nos cuenten un poco de qué se trata y para que la gente también conozca este nuevo teatro, este nuevo espacio y el unipersonal que es divino. Divino y con mucho humor también, eso está bueno decirlo. Porque uno asocia, ¿viste? El unipersonal tipo, uy, el unipersonal voy a ir, cuánto dura, empezás como todas esas boludeces. Entonces, esto se pasa rapidísimo, tiene mucho humor y Roberto está extraordinario. Bueno, gracias, gracias. Bueno, es una montaña rusa, sí. Es. Es un poco... Yo lo vivo así. Claro. Porque tiene como pasar por las altas cumbres a 500 kilómetros por hora. Tiene muchas curvas y muchas... Es muy dinámico el espectáculo y bueno, y también juega mucho con, bueno, con esto que hablábamos con Emin, el espectador activo, ¿no? De que está todo el tiempo siguiendo un relato que está lleno de matices y de detalles que la gente va completando. O sea, no es algo que la gente va a escuchar. O sea, está muy activo el público. Yo lo siento, también lo voy viviendo con ellos a medida que va transcurriendo la obra. ¿De qué se trata? Claro, eso es decir. Lo que se trata es muy divertido. Eso para mí lo más divertido es contar de qué se trata. ¿Es de un actor? Bueno, la obra habla de Beto, que es un actor de una compañía de teatro de repertorio. O de San Martín, o el Cervantes. Una compañía estatal. Una compañía estatal. Que van haciendo, digamos, muchas obras, pero a él nunca le tocan los personajes que él quisiera, claro. Un poco le toca a la mesa, está servida siempre, y él quiere y siente que está para más, para mucho más. Bueno, y empieza también en la obra a describir un poco a esos compañeros que lo rodean, que para él se convierten un poco en sus enemigos, porque son los que alcanzan esas cosas. Son dos protagonistas. Y seguramente se lo merecen mucho menos que él. Protagonistas, y aparte lo divertido es que son protagonistas sobreactuados, pasados, antiguos. Entonces lo que él dice es cómo se... Para mí, bueno, yo por lo menos me reí mucho de esas compañías estatales que siguen actuando como hace 40 años, y está el pibe, que es súper talentoso y no sé qué, y que tiene que ver cómo el otro siempre la rompe, y hay una mezcla entre resentimiento por momentos, frustración, anhelo de estar ahí. Y eso empieza como una especie de yo afectado, ¿viste? Empieza como un afectado, 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 donde termina, bueno, no vamos a spoilear, pero digo, termina en brote, realmente. Ah, termina en brote, bueno. ¿Y la escribió Emi? ¿La escribiste vos? Sí, la idea era, nosotros teníamos muchas ganas de volver a trabajar con Roberto, habíamos trabajado un par de veces antes, y fue como, bueno, un desafío para Roberto como intérprete y uno para mí como director. Entonces surgió esta idea del brote, donde Roberto interpreta, obviamente, a este personaje principal, pero además interpreta a todos sus compañeros de elenco, y a todos sus compañeros de elenco, interpretando distintos personajes. 17.000 personajes hace. Es una mamushka de personajes. A mí siempre me queda... Pero vas a terminar en brote, ¿verdad? Vos, Roberto. Más o menos, claro. Por eso está el zen para mí, Roberto. A mí siempre me queda la duda de cuando escribís, ya sabiendo quién va a actuar en esa obra, o sea, para quién estás escribiendo, ¿qué cambia del proceso de escritura? Conocer sus puntos fuertes, eso sobre todo. Roberto es un actor muy histriónico, que tiene un instrumento muy virtuoso, y al mismo tiempo al conocerlo, también trabajando, era esto, era, bueno, proponerle desafíos. ¿En qué punto puedo esforzar a ese actor para llevarlo y expandir los límites lo más posible? Entonces, bueno, fue casi un año de proceso de trabajo, de ensayo. ¿Un año? Un año, un año entero. ¿Y tenés feedback con él de la escritura? ¿O hay un proceso que es muy personal y después en la puesta él se va bien? No, en este caso no. En este caso la obra llegó completa. Sí, por supuesto, después es en el entendimiento, es en el espacio, y es todo lo que el intérprete tiene para ofrecerte en su interpretación, justamente. Pero en este caso fue la obra cerrada. Después teníamos que encontrar, bueno, ahora cómo la hacemos. Claro. Estaba escrita y ahora qué hacer. Aparte, cómo vas pasando de personaje en personaje en personaje en personaje, y cómo va y viene de los personajes, es muy... Eso tiene también que es muy pequeña en su dispositivo, y al mismo tiempo ves todo, digo, en la obra, ¿no? Digo, también tiene que ver con la dirección. Estás viendo imágenes, ves el teatro, ves la gente, ves esa ropa, ves el camarín, hasta ver ese brote famoso que pasa al final, digo, pero empezás a ver, empezás a odiar a la misma gente que lo odia y amar la gente que lo ama, como que te metés mucho en ese personaje, ¿viste? En ese, aparte, labura y se esfuerza, bueno, lo que hablamos hoy a la mañana, labura, se esfuerza, hace todo y te dice, ¿por qué a mí no? ¿Por qué no me toca todavía, viste? ¿Por qué no me llega? Y se enoja con eso. Terminás agotado, ¿no? Pero termino más renovado, 90 minutos. Uf, está una primidad. Al palo, al palo, al palo. Pero termino, siempre como de la función terminás mejor que de cómo llegás. Eso es como, siempre te vas mejor de la función. Porque un poco es como que te centra, o sea, yo en ese momento siento que, bueno, listo. ¿A la terapia? Y más, a terapia, al gimnasio, a visitar a la familia, a todo, a pagarte los impuestos, hiciste todo, ahí como que cumplís con el deber divino. Bien. Elbro, ¿en qué teatro es? Teatro del Pueblo, La Valle 3636. Sí, está hermoso. Entrás por alternativa teatral o boletería del teatro. Pero ahora es como un viaje que hace él, pero que te hace viajar a vos también. Claro, porque te metés en esa historia, digo, sin ser actor, bueno, siendo actor o actriz, obviamente que te metés mucho más en ese nicho, ¿no? Como de la actuación. Pero para mí tiene que ver con eso, con, si vas un poco más profundo, yo la veía y decía, esos lugares donde decís realmente es, hago todo, me esfuerzo, me pasa esto, ¿y por qué hay otro que siempre ocupa el lugar que yo quiero? Obviamente he visto desde el lugar con mucho humor, porque si no es como un bajón, digo, es como frustrante. Pero empezás a ver eso. No, y aparte es más difícil empatizar también con el resentido. Claro. O sea, porque es como, bueno, boludo, no sé, algo estarán haciendo estos otros que vos no estás haciendo. Sí, pero te agarra como una anchedad, ¿viste? Cuando el otro va logrando algo que vos todavía no te agarra como una anchedad. Todo, pasan los años. ¿Y cuándo? Exacto, ¿y cuándo? Entonces vos lo ves a él y le decís, dale, que le pase. Y está por pasarle todo el tiempo y no. Y está por pasarle todo el tiempo y decís, bueno, ahí es lo que estás haciendo raro. Bueno, y cuando pasa es una fiesta, no sé si acá pasa, pero es como Messi, campeón del mundo. Sí. Al fin, claro. Es al fin. Pero lo bueno es que empezás como a desconfiar también del personaje. Es esto. Empatizás, decís, dale, querés que lo logre. Pero de repente empieza a hacer cosas que decís, che, no sé si están tan buenas. Claro. O sea, yo entiendo que todo el resto, yo entiendo esto. El espectador empieza como a desconfiar de ese personaje. Ese lugar, ¿qué sería capaz de hacer por algo? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar para conseguir algo? Toda esta conflictiva está muy de la mano de emociones más oscuras. O sea, de la envidia. No, no, acá están todas. Todas. Acá están todas. Por eso, es como, por un lado sí, está bien el impulso, quiero crecer, quiero ser mejor. Mientras tanto a todos estos pelotudos se les da, pero a mí no hay. Pero al mismo tiempo es como quiero que se rompa la gamba para que no. Claro, es eso, es eso. Es donde nos encontramos incluso con nuestros anhelos, con nuestros sueños, con nuestros deseos y también con otros lugares más oscuros. Es lo que dicen que pasa en la selección. Claro, exacto. Es una de las versiones. Una de las versiones que dicen. ¿Por qué alguien nos juega más en la selección? Porque nos va a pedir que uno selecione. No, nos quedan como gualichos o brujos o cosas. Sí, no sé. Circuló esa versión que uno dice, no debe ser así. La cuestión es que no convocaron a la única persona que convocaron. La versión tiene mucho gancho a nivel popular porque la historia tiene ese componente esotérico que te la hace crecer. Pero hay algo concreto que es esta persona, no la sigue más. Sí, pero puede ser por otro motivo. Pero claro, también es sorprendente comentarle a alguien. Todo puede ser. Yo lo que creo es que... Algo pasó. Elijo creer que es por otro motivo. Elijo creer que es por otro motivo. Porque si no es como hay que sentarse a tener una charla. Y sí, pero no lo sabremos nunca igual. Pero sí esto... Sí, lo vamos a ver. ¿Sí? Algún día lo vamos a ver. Sí, sí. Qué intriga. Igual no sé, hay cosas que nunca se supieron. ¿Por qué pasarle a terminar internado en el 86? Es algo que nunca se supo. Porque le pusieron algo en la comida, boludo. Esa es la versión. Nunca vino nadie y dijo, sí, yo le puse laxante. Yo creo que hay cosas que no se van a saber, pero sí creo que esto, que para mí encontrarnos en el teatro o en donde sea con sentimientos más oscuros y más de mierda y envidia y no sé qué, está buenísimo. Porque todos los tenemos, porque todos se empaticamos de ese lugar. Si no es, todos hacemos las cosas bien para estar en un lugar. Y a veces odiás al que te hace mejor las cosas que vos. Y estás enojado y estás frustrado. Y lidiar con uno también. ¿Te pasó cuando estuviste en ese lugar en algún momento? ¿A punto del brote? No, a punto de tantos y tantos. Desde que me levanté hasta ahora varias veces. El brote es terrible, porque el brote es como incontrolable. Te encontraste y te agarra un brote. Está latente, todo atenta para tener un brote. La ciudad, el tráfico, la inflación, el dólar, la vida, el que te pasa y te pisa con el changuito, el que te empuja. Y vos después decís qué reacción desmedida tuvo por el changuito. Pero bueno, ¿sabes todo lo que traigo atrás? Un poco, bueno, ahí está también poner el límite. Pero bueno, uno capaz como actor está todo el tiempo visualizando la posible escena y registrando un poco lo que te pasa con el afuera, ¿no? Porque todo es agresivo. Y hay días que, bueno, o que este muchacho Beto que tiene menos herramientas y posibilidades para corregirlo. Pero sí, a mí me ha pasado. He estado, creo, como todos momentos meído de un trabajo. Hacía las puteadas, sacándome la peluca. O sea, como... Y esa es la parte divertida cuando decís el que discutía vestido de gusano. O sea, en el teatro las discusiones y los brotes son muy simpáticos porque siempre estás en un ambiente donde no corresponde un brote. Yo he visto gente vestida de gusano a las trompadas. Claro, claro. Yo me voy a ir de una oficina con un portazo. Si uno tiene que sacarte la peluca para irte enojado, es como... Sí, sí, es como... Claro. Hay un quilombo del sindicato de los pibes que laburan en el tren de Alegría y están todos estrasados. Exactamente. Y también a las pines. Es muy gracioso. Es maravilloso. Es superman a la pantera rosa y lo está fajando y es... Claro, trompadas en un infantil. Es hermoso, chicos. Pero bueno, eso tiene para mí esta obra, que es como todo lo que uno podría hacer, claramente, porque es ficción. Muy catártica. Muy catártica. Yo estaba y decía, yo hubiera hecho esto tantas veces. Sí, que lo hagas, ¿no? Es como que lo hagas. La gente ha aplaudido en momentos de brote o como... Es como... Es como... Hay algo que decir, ah, bueno, todos querían al final. Es como para... Domingos a las 20, para domingos a las 20 y lunes a las 21, ¿eh? También, vuelvo a repetir, teatro en alternativa a teatral o boletería del teatro, Teatro del Pueblo, Lavallo de 36, 36 y Harry. No, lo que pensaba es que más allá de la parte clínica del brote, obviamente, que no es algo deseable. Es cierto, también que... Roberto Pelón y Emiliano Dionísio, que estamos charlando. Sí, correcto. También es cierto que... Hay algo que vos decías que es verdad, que es que vivimos conteniendo explosiones todo el tiempo. Y todas esas explosiones en algún lado explotan. O sea, no explotan afuera, pero explotan adentro. Y toda la vida estás todo el tiempo conteniendo. No, porque esta reacción no la puedo tener acá. A esta persona no le puedo contestar así. No amerita. Esto que pasó no amerita una reacción más violenta. Y es muy liberadora la explosión cuando sucede. Sí, sí. O procesarla, ¿no? Cuando uno logra, la verdad, entender algo que te tiene todo el tiempo y te está dando manija y que se dice, este la tiene contra mí, o no me haciendo, o no me quiso, o mi suegra me miró mal cuando fuimos a comer el otro día. Como todo el rumeo que todos... Esa ficción que uno va construyendo paralela a la vida. Esto adentro de tu cabeza, aparte. La bola de nieve, ¿no? La bola de nieve que se va a caer cada vez más grande, cada vez más grande. Esto pasa bastante, que es todo adentro de su cabeza también, ¿no? Hay algo de, sí, pasa afuera, pero hay algo de... Bueno, yo creo que el brote tiene mucho de eso, porque en realidad las cosas empiezan afuera, pero vos podés filtrar, organizar, tranquilo, o en un momento se te viene encima y termina el brote y la mitad es, che, May no me eligió, punto. Bueno, tranquilo, es otra cosa. Che, May no me eligió, porque en realidad siempre lo elige a Pelones, siempre lo mismo, siempre lo quiero más a Pelones, que a mí nunca me llamo. Porque May no me... Y en un momento te hiciste vos una construcción tremenda, quizás lo mismo si se fuera adentro porque está adentro tuyo, y ahí cagaste. Tiene pinta de cuando te brote, de ser importante. Tiene pinta, sí. No sé, en su vida, en el teatro, lo actúa como si le pasara todos los días, es una maravilla, es un nivel de verdad en el teatro que es increíble. ¿Vos te das cuenta cuando hay un buen actor? No, no, es un gran actor. Sí, se enojo, cara de enojo. No, enojo, lo que sea, lo que hace. Y es lo que pregunta todo el mundo, todo el mundo cuando sale es como, guau, cómo haces para tanto, el tipo en escena es un huracán, no deja nada. Bien, me gusta. En realidad vos nos metís a muchísima presión fuera del escenario y el chón se rota en serio. Cuando alguien va a actuar, yo he mandado a mucha gente amiga y cercana a decir, anda a ver a Peloni, a ver esta obra, maravilla. Bueno, el brote entonces, un brote, no sabemos si ha actuado, de dónde viene, a dónde se inspiró, de dónde van a hacerlo. La Valle 3636, Teatro del Pueblo. Pero me dan ganas de verla. Y esto es domingos a las 20, buen horario. O lunes a las 21. Hermón, el antidomingo es divino. Antidomingo un brote estoy para eso. Sí, sí, sí. Me parece que va bien. Va a ser catarse. Bueno, y está yendo súper bien, así que espectacular. Sí, hay entradas disponibles recién para julio, así que... ¡No! Chicos, pero para qué. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, día teatral. Y después, entonces, hablando de eso, tenemos dos cosas más. Porque fuiste a ver Jean de Magia. ¡Ay, pero sí, le iba a hablar la semana que viene! Ah, bueno, bueno, lo esperamos. Pero ahí lo puse en mis redes. Jean de Magia me volvió loca. Estaba con otros chicos afuera. Sí, me contó. No, no, está muy bueno eso. No, no, no. Pará, y abrieron otra función de... O no. Sí, y quiero contar esto. Y la vio Dionisio. Sí, la vio Dionisio y vino con Topita. Precioso. Cuentos en pijamas. Nuestro otra... Cuentos en pijamas. Tenemos la función del primero de julio de las 4 de la tarde. La precuela de algo de... No sabemos, no sabemos lo que viene. Algo que se está afectando. Algo que se está afectando. Me dijeron, me dijeron. No, no sé, no sé. Función del primero de julio de las 4 de la tarde. Sí. Ya está casi llena. Pero quedan muy poquitas entradas. Y como quedan muy poquitas entradas, ya agregamos la de las 2 de la tarde. Ese mismo día. Primero de julio. Sábado. Primero de julio. Ahora vamos a subir todo. Sábado. Primero de julio en el Astros. Sí. Cuentos en pijamas. La de las 4 de la tarde. Quedan muy poquitas, si alguno quiere ese horario. Y después está el horario de las 2 de la tarde. Que viene mucho, mucho chiquitito. Lo de las 2 de la tarde anduvo muy bien. Sí, sí, muy bien. Está muy bueno. Está muy bueno. Espectacular. Se venden los libros ahí. Los chicos se pueden ir a jugar, a pintar flor. Firma los libros ahí también. Estamos todos. Cuentos en pijamas.com. Sí, cuentos en pijamas.com. Ahora subimos igual a las redes. Con Pequeño Pez. Pequeño Pez que los llamamos. La dirección de May, que no es Dionisi, pero... No, soy Dionisi, pero ni acerco. Pero hice lo que pude. Precioso. Precioso espectáculo. No, está re lindo, está re lindo. Es un cuento, hay narración, hay cuentos. No es una obra de teatro, como por ahí entendemos todos una obra de teatro, pero nació, tiene el espíritu de lo que es Cuentos en Pijamas, que es antes contando. El teatro astro, cerebrisco. Es todo precioso, así que una funciona a las 4 de la tarde, primero de julio, y la otra que se acaba de agregar a las 2 de la tarde, que ya está bastante vendida, así que los esperamos ahí. Bien. Cuentos en pijamas.com. Sí, exactamente. Ahí los esperamos. Bien. Bueno, tenemos tres planes para ver. Entonces, para la semana que viene, ya un de magia. Tenemos el brote, no es para chicos. No, no es para chicos. O Cuentos en Pijamas para chicos. Mi obra, Las Cosas Maravillosas, Lunes y Martes, también pueden venir. Y Las Cosas Maravillosas, Lunes y Martes. Está ahí de todo. Está bien, me gusta. Un fin de semana largo, ahí de todo, para ir a ver al teatro. Me encanta. Gracias, Semi. Gracias, chicos. Gracias, Pelonín. Te voy a ir a ver en la tienda. Por favor, dale. Me generó en tría. Es un genio. Sí. Lo veremos. Dale. Gracias, Harry. No, gracias. Salud. Después de la tanda, atendió Roberto. Atención, atendió Roberto. No, gracias. Gracias por ver el video.